Hola familia hermosa, feliz sábado Chicos ya vamos de salida Ahorita venimos güera, ok? Igual te quedas con tu daddy Ya no los voy a ver familia hermosa, déjenlos, saludo acá afuera Ahora si familia hermosa, podemos hablar Como les digo ya nos vamos rumbo a Fresno Este, les platiqué, les platiqué en el blog No pues ya dale igual, pa' que Si no está ahí, que se vaya, cae Ay, se me olvidó mi atole arriba del carro, dice el viejito Y te dije No pues ya se cayó Va a ser un cochinero si se cayó ahí cerquita de la casa Ah que caray hombre Es que tenemos un champurrado para ir comiendo en el camino No pues ya se me olvidó el mío arriba del carro y ya se cayó Pero si familia hermosa, ya nos vamos Les estaba platicando en el blog anterior Que el viejito quiere emprender en un negocio Y le salió algo en Fresno Así es que vamos para allá A verlo, esperamos en Dios que todo esté bien y que sea pa' él Y pues si familia hermosa, es lo que les quería decir Que el viejito se quiere arriesgar a emprender su propio negocio chicos Ay hijo de su madre Se capacitó por mucho tiempo, mucho tiempo ¿Qué sería amor? Más de un año Como un año Un año Se estuvo capacitando para no ir tan perdido con los ojos cerrados Y pues esperamos que le vaya bien Así es que sí familia hermosa Ya en cuanto sepamos todo, que todo esté bien Y que ya tenga él bien bien hecho todo Les vamos a decir de qué se trata su negocio Pero por ahorita Vamos pa' Fresno familia hermosa Y nos va a servir como para pasear un ratito Y pues para ver verdad Lo que él quiere ir a ver Así es que vámonos Miren familia hermosa Nos tocó El camino lloviendo Oh my God A ver si hay nieve en la montaña ¿Quieres caiga? No En la subida Bye bye baby Ey Mi mamá ¿Sí te llegó? Sí mi amor Sí, sí me llegó Ok Y chécala ahí si la entiendes Sí, lo puse como para entenderle bien Sí, yo ahorita lo checo Ay familia hermosa Venimos hablando con la muñecona y su bonches Sobre el negocio del viejiz y todo eso, ¿verdad? Ay, ya casi llegamos chicos Pero Queremos pasar a desayunar Uy, aquí le puse al mapa un denis Y sí Luego, luego me lo dio Aquí a tres minutos llegamos Del freeway Aquí está el denis, miren Así es que Me salió muy, muy bien estar checando a esta hora Porque nos quedó bien cerquita Ay familia hermosa Habían de ver cuántos accidentes Ay, no, 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 no Luego el viejito vete quedito Vete despacito Vete despacito Sí, no Él sentía cuando había mucha agua en el piso Pues se siente Entonces le bajaba muchísimo Este, nos vinimos con bien harto cuidado Pero les digo muchísimos accidentes Tanto de ida como de venida Hijo de la mañana Ay no Que nos cuide Diosito Porque también mañana va a estar lloviendo Y mañana regresamos Así es que vamos a desayunar Miren familia hermosa Lo que me pedí hoy Fue un omelette De carnita Muy rico Y un chilito toriado Y como se les olvidó traérmelo Pues me trajeron dos Así que provecho Al viejito también Ahora sí familia hermosa No, no voy a poder Ya terminamos Sí, todo Oh no, esto no Esto es para el cabello Vámonos chicos Bien comiditos ya Este Ya no tardamos en llegar Así es que ya me voy a ir dando una manita de gato Un maquillaje sencillito me voy a realizar Porque aquí en el carro no No me gusta irme maquillando No habrá por ahí fruta mi amor O pasamos por un Starbucks Ya no hay tiempo No Y ahora sí andamos al tiempo Ni el pin drink No verdad Se tardan mucho para darlo Pues vámonos Vamos a agarrar camino otra vez Así es que A ratito nos vemos Familia hermosa Ay dejen su olvidrío Ay es que aquí está tan caliente chicos Este Ya terminamos de ver el negocio del viejis Ya Nos vimos con su hermano Porque su hermano también fue Para apoyarlo en eso Y ya Nos invitó a su casa a comer Prepararon un molito Muy rico Así es que muchas gracias Por el molito Y qué creen Y qué creen a dónde vamos Yo no quiero ir Pero pues ok Vamos para allá Vamos a un lugar donde Donde Consiguieron Las gallinitas Mi cuñado Mis gallinitas Ustedes las conocieron Familia hermosa Este Y vamos para allá Que a ver las gallinitas Esperemos en Dios No comprar ninguna Pero vamos a verlas Y pues ya Vamos para allá A ver qué A ver qué pasa A ver cómo nos sentimos Viendo las gallinitas Por allá Existen gentes en el mundo Que los conejos Que los gallinitas Que las palomas Ay qué bonito señora Miren familia hermosa Miren ella se llama Shakira Y estoy enamorada de ella Vente Shakira Ven Shakira Ay mi Shakira Aquí está la JLo Y este ¿Dónde está Margarito? Margarito ven Ven Margarito Vente Margarito Ven Ven Ay cositas Acabamos de ver muchos conejitos Ahí que tienen mucho conejo Vamos a ver los pollitos Mira Ay Mira les tienen su luz Pal frío Ay qué hermosos Qué hermosos ¿Dónde estás tú? ¿Tú quién eres? Él me sigue mucho Aquí está la JLo Ay cosi Yo quiero uno Yo te quiero a ti Pinche Shakira Yo te quiero Yo te quiero Dice mi viejo Ni empieces ¿Verdad? Sí No quiero que entiendes Ay aquí están las ¿Cómo se llaman? ¿Piggis? ¿O cómo se llaman estas? Cuyos O guinipis Ándele eso Venga en Chipolacá Venga en Chipolacá Miren ese chiquito No allá hay chiquitos Como cuando van a tener Ajá Porque si tienen aquí Los ojos les muerden las orejitas Oh Tienen más perritos por aquí Sí Aquí es un día truspenza Se llaman palomas diamantes Ajá Estas son palomitas Miren los ojos Los ojitos Ajá Qué hermosas Ah sí Ahí están los amarillos Los canarios Ay señora Aquí se la pasa bien a gusto Con sus animalitos ¿Verdad? Para adentro Ni me meto Ay Mira la gallina Bien rarita Es como la que Pancha Llevó blanca ¿Verdad? Sí Sí la blanca Ay 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 ¿A poco sí? Miren familia hermosa A veces ustedes conocen Este tipo de pajaritos Ay Qué hermosura Oh guay El periquito verde No allá hay de más colores Acá hay de otros pájaros Ay no Esas sí son bien cariñosas Y son bien Bien inteligentes Mira Mira Michelle Aquí están tus pajaritos Michelle Oh my gosh Es gallina Sí es un gallo Allá está la gallina Oh es gallo Está más bonito el gallo Sí Parece pájaro Parece pájaro Ay cosita Ay pero está más bonito el color del macho Sí ¿Y este qué tipo de pájaro? Digo de gallina es Son gallitos Oh sí Ah ok Está bien chulo ese Miren familia hermosa ¿Qué tal les salgo con esa cosita? Vente Vente ¿Cuál es eso? ¿Cómo se llama? La chiquitita Moni Moni Ven Moni Vente Moni Hay una salta pero hartísima ¿Cuál es? La mía Mía Aplácate Aplácate Miren los bumeranions Ay te me veo la mía Vente Mía Ven 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 Vente Mía Ay muy cariñosa ¿Esta es bebé o esa? La de la mamá de ella y de Ay es bien cariñosa Ven Mía Yo te quiero ver Ay déjala agarra Ay cómo de que no Déjala agarra Mía Hace un año la agarramos Apenas Ay mía chico No tengas miedo Ay cómo le hago para agarrarla No tengas miedo Con la zona que no tomamos Hace nada Mira Qué fastidiosa Mira Ay 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 En cuanto la da Ella sabe un 800 Yo quiero un Amor Esta nos costó Tony Puso 400 El muchacho Oh my God No porque 500 Porque su papá Tenía un esposo Y se le salió que lo mataron Ah ¿Lo atropellaron? Y lloraba y luego un día estaban Salió en la peli y dice No, 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 no Ay qué mentira Y ya vivimos No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo La muchacha que estaba ahí De la mujer De la niña Compró una más chiquita que esta Pues de tres meses Mis dólares Se le molaron Tendidos Sí No, es hasta ella A mí me encabe No, yo sé Amor Hola papá Ya dejé a esta ¿Cómo se llama? A Shakira por allá Ya Órale Deja que venga Tony Mira Tony Mira Tony Amor Era el que me voy a llevar ¿Para qué me trajiste? Oye mía Vénganse 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 No me se salgan Mía Vénganse No, mía Pues el papá Ah, es que ella miró al papá Sí Tony Mira, mi amor Sí, yo pensé que lo puedes mirar Álame, mía Oh, my God Amor Y son del mismo añito Y mira, ya están en las botas Y ya están en las botas ¿Qué es el señor? Sí, la mamá Cómo se arrima aquí Para que vayas Sí, la mamá es bien cariñosa Y salta Pero me llegaba hasta acá Ay, pues es que usted es el papá Sí ¿No? Ay, qué sufrir Así es la que ni más que a mí Y eso te dice el señor Que usted es el que la da A ver dónde comer Es más asenta que ni ella Ahí está ¿Y a esta cómo le puso? La moni Por chiquitita Sí ¿Ya ves? ¿Ya ves? Así es la bolsa de mi hermano que abre Ah, no me estoy miedosa, abo Mira Sí, no me estoy miedosa el colechón ¿Dónde pasa nada? ¿No te he miedos? Sí Sí, tenemos dos hijas Sí ¿De qué tamaño, chiquito? Ay Ay Yo tengo 17 de noche ¡Másame! Por eso Sí ¿Qué te va a la mercadilla? No, ya luego le digo Ay, no Se parece a Jaycee ¿Verdad? La que hacé ahorita Es mi nieta Y me quiere mucho Ay, pero si no Si no crece más Yo sí la quiero con mi trinco No, ya no van a crecer Familia hermosa Ya nos vamos chicos Ya vamos para el hotel Pero ¿Qué creen? Me imagino que Ustedes ya se imaginan Pero miren ¿A qué entrego aquí? Ay, yo tengo una hermosura Y aquí vengo con mi nueva mamá Y ahorita vamos Ahorita vamos a la A la Walmart a comprarle Este A comprarle toallitas Para que haga del baño Vamos a comprarle comidita Para Para perrito baby Y vamos a comprar Un shampoo Porque la voy a bañar Porque Habían de ver Cómo huele Familia hermosa Ya le pedí información A mi princesa Este Y ya Ya me dio los pasos Que debo de seguir Y todo Que no la ponga En el suelo ahorita Que no Casi no la baje del carro Que no la traiga En lugares así libres No, no, no No quiere que la traiga Casi en ningún lugar Hasta que la vacunemos Así es que Pues sí Ya ella me está dando Instrucciones de cómo Tratarla ahorita Pero Pues sí Ahorita vamos Ya llegamos aquí A la Walmart Y vamos a comprarle Lo que necesita Comidita Y todo eso Esto es de Baja Este es de O de salmón ¿No hay? No Quisiera Me llevo Dos Una de este Y una de esta A ver Esta es mi izquierda También es de Pollo Ahora las croquetitas Están suavecitos Para ti ¿Qué les sonó? ¿Sí? ¿Se los llevamos a mí? Pues sí Estos les llamaron la atención Aunque la oreja No se los va a dejar Pues la cuidas Vamos por su collarcito Vamos por su collarcito Mi colección ¡Ay! 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 Mira No Una con brillos Mira ¿Cómo está? Ahí ¿Cómo está? Esa es Lich Esa es Lich Ajá Pero que no lastime No Está bien tieso Todos están muy No Entonces no Algo suavecito Mira amor Este es para ella Mira Por mirar Sí Pero que esté suavecito Mira No Necesita algo que relumbre ¿Más? O sea así Como tú No pues ya no hay más No entonces no Porque algo que esté suavecito Mejor después Con calma Con calma Daddy Vámonos por su shampoo ¿Los pañales? Ya tengo otros los tres Oh sí Sí Y luego tenemos muchísimos en la casa Oh es desengrasante Ajá Este Este es este ¿Cómo se dice? Friendly para los animalitos Ahorita les explico familia hermosa ¿Por qué la vamos a bañar con este? Pero Pues este Es el más chiquito ¿Y allá? ¿Dónde? ¿Nada de estropajo? Nada No Nada Nos llevamos un peinito Para ella Vamos a ver si hay allá Un cepillito Ay mamá Me estás compando Muchas cosas Ay mamá Me estás compando Muchas cosas Mira su pechera ¿Dónde está? Es para gato ¿No? ¿Sí? No Está en el área de Mira ¿Ese sirve? Sí Este Por ahorita A ver No me lo acerques tanto Andamos buscando Gerber Pero de calabaza Y no hay No hay Para nada De calabaza ¿Y por qué de calabaza? Porque la princesita Nos recomendó Que como le vamos a cambiar La comida Dice que le va a pegar Diarrea Y cuando les pega diarrea Que les demos Puré de calabaza Para que rápido Se les haga su popó normal Pero no hay Mira Es un mono de pelucha Sí ¿Estás enojada? Miren el color que tiene Y fíjense cómo va a quedar Ay mi cosita Está enojada Ay no ¿Cómo está enojada? No estoy enojada Arari Nada más estoy nerviosa Aquí le vamos a hacer Su baño Miren familia hermosa ¿Ya les dije en la piel ¿Por qué dijo Leslie Que lo bañáramos con este? No Este en lugar de bañarlo Ahorita con shampoo De los perritos Tenemos que poner este Este Con este jabón Ellos los bañan En el hospital Cuando los perritos Llegan así Como bien mugrositos O tienen otra impulga O cosas así Los bañan con esto Es muy recomendable esto Nada más dice No lo vayas a poner tanto Mami Le digo ok Ya cierra Ya Está calientita Con esta Yo no le echo Un poquito Un poquito más Un poquito Dice poquito Dice porque Este es muy fuerte Le digo ok Te vas a bañar Mira Te vas a bañar Mi corazón ¿Ok? No pasa nada ¿Ok? No pasa nada No pasa nada Mira ¿Por qué estás espantando más? Está calientita Lo voy a meter poco Un poquito Que no me va a Se me espanta No te espantes Mi amor No te espantes No te espantes Yo estoy contigo Aquí mamá Va a estar contigo Todo el tiempo Sí Está calientita No te espantes No te espantes ¿La ves? No pasa nada Oh my gosh Que calentita Acá está agua Toda pieza De miedo No tienes miedo No tienes miedo Mamá Oh my gosh A morir el agua Y todavía no la meto toda Mira ahí se le ven El pasto Es pasto ¿no? Este también Mira Y si no como quiera Por eso Ahorita ya no Ya no tardes tanto Porque es Mírenme aquí Familia moza Me está bañando Mi mami Me está bañando Mi mamá Aquí ¿Qué trae? Miren Miren chicos No sé que No sé que sé Esto Pero Para eso me dijo La princesa Que teníamos que bañarlo Con esto Miren A lo mejor Esto Esto tiene que ir saliendo No sé de qué será Ay mi chiquita Ya vas a estar bien Mi corazón Ya no vas a tener Nada en tu cuerpo Miren chicos Miren No tiene Casi no tiene Pero Miren Aquí ya salió una Y ya está muerta Pero lo que quiero Es que se le salga esto Miren Yo pienso que esto Ha de ser como Tipo garrapata Es que yo no las conozco Mis perritos Nunca han tenido eso Ay no No sé Ahorita a ver Cómo se la voy a quitar Esa cosa Polita Te la vamos a quitar Mi corazón Ok Ahorita vas a estar Bien mi niña Vas a estar bien Ok mi amor El daddy me está ayudando Con la hija Me sacas de soporte Me sacas de soporte Ya que se está quitando el frío Mi corazón Abajo mi amor Para que se le enfríe un poquito Arriba y no se vaya Pues al parecer Pues al parecer ya quedó sequecita Ya le limpié sus ojitos Con las toallitas Que le compré Para sus ojos Ahí está Y ahora le vamos a pasar Esta toallita Con olor a A coquísimo O si a coco Con que mi amor decía Vainilla Así es que vamos a pasarle Nada más así Ya está cansada A ver si está con mis papás Hola Sácame esa cola para acá Ánimo ¿Ya no lo vas a hacer Con la secadora? Yo creo que así no Para que no se le vaya Pues entonces ya No pero mira Ya no se siente húmeda Yo creo que así ya Ya mi corazón Ay mi bebé Ay mi bebé Déjame doy mi última checadita Que no vaya a traer nada A ver A ver mi amor A ver A ver Que me tengas nada Abajo de las papitas No vas a poner nada Mi amor No te hagas nada Nada Ay me parece la oreja Mira Se relajó Miren donde está la bebé Mientras el daddy Le prepara la comida Ándale mi amor Ay Está bien cansada Mi amor Hay que ponerle Un pañalito aquí Para que Si se llega a mear Pues ahí está el pañalito Aquí estoy familia moza ¿A qué me atene mi mamá? Ven cobijarita Ellos toman a gusto Oh my goodness Déjame en paz mamá Déjame en paz Que yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Ay mi chiquitita Sí mi amor Prepárale poquita Poquitita nomás Para ver si quiere Buenos días Familia moza Good morning No quiero ni hablar Pa' que no deje de comer Ayer no quiso nada Ni agua A ver si ahorita Quiere tomar agua Ay cosi Y una por una Por lo bueno Que está comiendo Eso Hola familia hermosa Muy buenos días Ahora si los saludo yo Ese ratito los saludo Moni Por lo mientras Ustedes creen que la muñecona Le quiere poner aspen Dice que porque aspen Que la montaña Muy bonita Muy blanca De nieve Y pues así está Esta moni ahorita Está man blanquita Man chula Dice ponle aspen Mami Le digo no hija Es que es una cosita Como para ponerle Algo súper tierno Así como muy bonito Ay no sé Muy cute Pero dice Dile a la familia hermosa Que yo le quiero poner aspen Pero que ellos digan Que nombre le quedaría Así es que sí familia hermosa Hasta ustedes también Van a formar parte del nombre De por lo mientras Moni Ay Dios mío Ya nos vamos Pues ya nos vamos Ya hicimos el Check out Ya desayunamos también ahí En el hotel para avanzar Y ya que vayamos bien lejos Ya nos paramos por ahí a almorzar ¿Verdad amor? Como que llevamos muchas cosas Llevamos muchas cosas Pues sí Para comer Oh Ay me sacaste las naranjas Si quieres aquí Pues sí Es que Su hermano le dio Una bolsa llena de naranjas Y otra de mandarinas Así que sí Vámonos familia hermosa Está lloviendo otra vez Pero pues No está lloviendo tan fuerte Como quiera Pero en el freeway Como los carros avientan Todo el agua Así se ve que está Pero sí Pero sí familia hermosa Aquí voy con mi mami Miren Aquí voy con mi mami Y mi papi Llegamos 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 familia hermosa Nada más que todavía Ay Nos falta para llegar aquí A la casita Pero ya llegamos pues Nada más que vinimos Por un Tai Chi Boba Antes de llegar a casita Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Ay la carita Ay chicos Si ustedes la vieran en vivo Que es una Una miniaturita Está bien chiquititititita Pero sí parecen de bolsillo Este Déjenme ir por mi Tai Chi Boba Para llevarle uno a la princesita Y a ver que dice de la perrita Ya la miró por FaceTime Pero pues Que la vean personas Otra cosa Ahora sí chicos Ahora sí estamos en casita Échenme mi bebé Para acá A ver Déjenlos pongo aquí Échamela mi amor Vente con esto Ya llegamos a la casa Mi bebé Llegamos a tu new house Oh my goodness Llegamos a tu new house Vámonos A ver si no tarda La princesa en salir Porque Estaba dormida Para que conozco A su hermanita No porque De la oreja Samu Oh my goodness Llegué a mi nueva casa Ay mi colección Llegamos a tu nueva casa Mi bebé Vamos a ver Si sale tu hermana Rápido Vamos a estar aquí En el balcón Mientras en la terraza Ya le van a abrir A mis doggies A ver que dicen Hola Hola Güereja Hola Güereja Hola Güera Hola Hola molita Te traje una hermana Mi corazón Te traje una hermanita Si Oh my god Espérense que yo tengo miedo Que le vayan a hacer algo No 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 Espérense que venga tu papi Espérate que venga tu daddy Para que me ayude Hola Hola Mi oreja Ríjese ¿Quieres ver a tu hermanita? No Quise Oh my god Estás bien fea Canija Uy Ya quisieras Hermana Soy la más bella del mundo Espera Esto ya es La moni la viene a oler Y luego esta quiso Como brincar para acá Y esta le gruñó Te digo ¿Eso es bien mala? No es mala No No Hermana Alzame 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 Hermana Ay Jacy Es tu hermanita Es tu primita Mira mi amor Mira Oh my goodness What the fuck What are you? What are you? You are nothing Toma chiquita Hermana Toma chiquitita Ay Ay calamba Ay Ay Estaba viviendo anoche No pero el aire Mira mi amor Mira Ay Qué bonita Qué bonita bebé Oh my goodness Oh my goodness Andale Andale Mira Luna No soy Luna Luna Mira tu primita Mi Luna Mira mi Luna Una bebé Una Ay cabrón amane No te me rimes tanto Pima Porque ahorita estoy nerviosa Ahorita estoy muy nerviosa Ay su corazoncito hombre Lo tiene pero a mil por hora Pues sí Molly Mira Mira molita Mira Ven 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 Vámonos 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 Ven Ah Molly Ven Jajaja Ay siente raro la patita Jajaja Vente Córale Córale Déjala ya déjala Ajá Córale Córale Vente Córale Date del pasto Siente raro Las que me encantan En el abogato No hay Me encantan No hay Se quedó Vente Ahora Vente 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 ¿Vente Vente 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 Que Vente Vente ya conoce la voz del papá y a veces eres bien tímida, eres bien tímida y ya pura jodida, vete contigo, háblale amor toni, háblale, háblale ahora vete, moni, come on moni, come on, come on que feliz soy, yo pensé que iba a pasar un muy mal día aquí pero no, lo pasé muy bien, muy bien vámonos, 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 ay cosita, ay cosita de nada, ay cosita, ay yo soy una cosita, una cosita ahora sí, no me dejas ni a sol ni a sombra, verdad, ahora sí, mira la colita toni, no la paraba, mira ya, 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 ya ya, 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 ya��, ya, 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 ya. Como andaba corre y corre allá afuera Nada más que hambre no tengo todavía Todavía no tengo hambre Al ratito voy a comer Ahorita todavía no Pero estoy adentro de la casa Y no me siento tan nerviosa Mira Tenemos esta camita Que ya está muy chiquita para los demás Le dije a la princesa que la metiera a lavar Para cuando llegáramos Estuviera lista para mi mamá A ver Una nueva camita para ti Una nueva camita para ti Aquí mira Aquí No, 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 no No, cálmate También a ti te regaño Mira amor Está perfecta para su size Está perfecta para ti Pero te vamos a poner tu cobijita Como resalta en lo negro Preciosa dile Dile amor, preciosa No, verdad que no preciosa Tú no eres preciosa Tú eres una fea Ese pelaje se me va a poner bien hermoso Familia hermosa ¿Qué creen chicos? ¿Qué creen? Estoy muy pero muy feliz Porque ella comió muchísimo Porque ella comió muchísimo La perrita Familia hermosa Ya comió Ya tomó mucha agua Anduvo corre y corre Juegue y juegue Mi princesita Ya me compró la bolsa La bolsa de mano Donde ella puede ir Ahí adentro Y poderla yo traer Para todas partes Porque ella dice Mami esa era tu perrita De tus sueños Dice Así es que ya Ya vas a tener también la bolsa Al igual Oh my god Así es que muchas gracias A mi princesa Ya me la encargó Mañana va a llegar Ya mañana Este la vamos a llevar De una vez al veterinario Para que le hagan Todos los exámenes Que se les tienen que hacer Y Y espero en Dios Que todo esté sanito chicos Que esté sanita mi bebé Pero si Todo se ve que si Porque come bien Toma agua Hace del baño Hace pipí Así es que Se ve que si Así es que si familia hermosa Muchísimas gracias Por acompañarme A esta aventura Que fuimos a negocio Y regresamos con el perrito De mis sueños chicos Oh my gosh No lo puedo creer La veo Y no lo puedo creer Todavía no lo puedo creer Así que Es increíble Pero es verdad Por fin Por fin Tengo el perrito De mis sueños En mis manos Y pues muchísimas gracias Familia hermosa Como les digo yo Después Ya que esté bien concretado Todo este emprendimiento Que va a ser el viejito Yo se los dejaré saber chicos Este Ya saben que ustedes Forman parte de mi familia Y Algunas cosas Les comparto Otras no tanto Muchas preguntas Que me hacen Y que Y que quieren saber Y todo esto Pero Hay veces que Hay cositas Que uno se puede Guardar para Para nosotros ¿Verdad? Cositas que les puedo compartir Se los voy a compartir Y cositas que no Pues lo mantengo Aquí en privado Muchísimas gracias Familia hermosa Recuerden que las quiero mucho Y luego les estaré mostrando Otra vez a mi baby A ver como va su progreso ¿Ok? Así muchas gracias Recuerden que las quiero mucho Y nos vemos para un próximo vlog Bye 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 Gracias por ver el video.